Por primera vez en el proceso por la muerte de Jaime Garzón, la Fiscalía pudo documentar que Inteligencia Militar le hacía seguimiento las 24 horas del día al periodista en la víspera de su asesinato. Gregorio Pérez. Carolina, un militar que es testigo del proceso asegura haber visto los videos que la unidad que comandaba el Coronel Plaza Sacevedo le grabó al humorista en el Soma Paz en el límite de Bogotá con el Páramo. El 10 de septiembre del año pasado, fiscales de derechos humanos llegaron hasta la 13ª Brigada del Ejército y realizaron una inspección judicial al archivo de la sección de inteligencia del B-2. El propósito era obtener documentos y videos relacionados con seguimientos y vigilancias efectuados a Jaime Garzón. Los documentos solicitados correspondían a los años 98 y 99, época en que según la Fiscalía, el recapturado coronel retirado Jorge Eliezer Plaza Sacevedo, entonces jefe de inteligencia de la brigada, tenía un grupo de vigilancia encargado de seguir a Jaime Garzón, integrado por guerrilleros de las FARC, dos sargentos y un mayor conocido con el nombre de Mario Duarte. En los archivos, los fiscales encontraron anotaciones del 7 de enero del 99 sobre el humorista. En la resolución de acusación contra Plaza Sacevedo, la Fiscalía registró el testimonio de uno de los integrantes del grupo de seguimiento a Garzón sobre los videos que grabaron de sus recorridos. Había confusiones no muy extrañas. Me citaron a la oficina del coronel Plaza Sacevedo. El mayor Mario mostró unos videos del seguimiento que le hacían a Jaime Garzón y en estos videos yo vi que Jaime Garzón estaba saliendo de Nazaret y a mí me llamó Mario y el coronel Plaza Sacevedo para que yo ayudara a judicializar a Jaime Garzón. En los archivos quedó consignado que el mayor Mario Duarte era de la Brigada 20, pero que por orden del coronel Plaza Sacevedo tenía la orden de seguir a Jaime Garzón. Esos videos yo vi a Jaime Garzón con botas de caucho y la ropa embarrada subiéndose a una camioneta como verde oscuro o azul oscuro o gris. Estaba en medio de una neblina allá en Nazaret que queda de Usme para allá. Para la fiscalía quedó claro que Plaza Sacevedo dinamizó actividades basadas en acusaciones y seguimientos contra Garzón para que Carlos Castaño a través de la banda La Terraza lo asesinara. El que mando central se permite informar a la opinión pública que... El perfil criminal desplegado por el coronel Jorge Eliezer Plaza Sacevedo, alias Don Diego, quien utilizaba su autoridad y cargo para cometer actuaciones delictuales, evidenciándose los actos preparatorios del Iter Criminis que conllevó a la consumación del crimen perpetrado en la humanidad del periodista y humorista Jaime Garzón. El coronel Plaza Sacevedo permanece detenido en el gaule de la policía y este fin de semana será trasladado a la cárcel La Picota.